Sí, la verdad que venimos de al menos dos semanas, de un aumento de casos significativo, dos semanas y pico ya, y que hemos retrocedido casi dos meses en estas dos semanas. La verdad que es preocupante. Y además es preocupante porque la sensación que nos está dando, aún a pesar de que lo venimos intentando instalar comunicacionalmente, explicándolo continuamente, es que hay menos cuidado. Y con este menos cuidado, y ahora hay una fiesta de vuelta hoy y mañana, sobre todo, la fiesta de fin de año, puede ser un problema muy grande. Y la verdad que tenemos que concientizarnos. Yo estoy convencido de que la mayor parte de las personas que no se cuidan, no lo hacen porque desean no cuidarse, sino porque se cansaron de cuidarse. A esta altura del partido nadie puede decir que no lo sepa. Después de un año casi de pandemia, y de hablar, y de hablar, y de hablar, nosotros, ustedes, la propaganda oficial, ya todo el mundo sabe más o menos lo que hay que hacer. No, eso seguro, pero si uno se olvida, se cansa, baja la nivel de tensión, por ejemplo, para el 31 a las 12, se va a querer abrazada, cuidarse veces. Alguien tiene que cumplir el rol de avisar que no. Lo mismo con las colas en los comercios, lo mismo en la costa. Viceministro, ¿se puede volver entonces a aplicar este sistema de fases? ¿Está latente eso? Nosotros tenemos vigente el sistema de fases en la provincia. De hecho, tenemos tres distritos que están en fase 3, que es sin actividades recreativas. Son distritos del interior, no son turísticos, pero tienen un brote y por eso están así. ¿Podría pasar? Esperemos que no. Sí, pero esto, en el arranque de las vacaciones, hubo seguramente muchos empresarios y mucha gente que ya tiene sus lugares reservados, sus vacaciones planeadas, ¿y qué va a pasar? ¿Se van a poder ir igual? ¿Hay alguna posibilidad de que se cierre y esto complique tanto a los comerciantes como a los que estaban ya reservando sus vacaciones? Sí, esto está latente. Hoy lo que tenemos que hacer es seguir observando la situación epidemiológica y emitir una alerta muy fuerte. Si la ciudadanía, si la población empieza a cuidarse mejor y esta tendencia, si el ascenso se corta y no es una escalera que sube vertiginosamente, no va a ser necesario. Sí, pero la escalera tarda en cortarse, Nicolás, porque ya sabemos que si llegamos a, no sé, creo que cuatro mil y pico ayer en provincia, va a tener un crecimiento todavía hasta que en algún momento empiece a bajar. Lo que sabemos del coronavirus es que cuando empieza a trepar, tarda en bajar. Totalmente, lo que tenemos que ver es cuánto de esto tiene que ver con el impulso del fin de semana de Navidad y lo mismo pasa con el año nuevo. Si sigue subiendo, así como estás describiendo vos, es muy probable que haya que tomar medidas más drásticas. Estamos en una mesa continua, lo que se ha decidido hoy incluso, es tener una mesa continua de evaluación semanalmente y tener preparado la posibilidad de, si es necesario, tomar alguna medida de recrudecimiento. Esperemos, insisto, en que las medidas de cuidado hagan efecto suficiente. Entre esas medidas podría llegar a estar contemplado que pidan un hisopado para ingresar, por ejemplo, a destinos turísticos como Mar del Plata, Pinamar, la costa atlántica, que por ahora eso no se hace. Sí, la verdad que está desrecomendado en general en la biografía mundial, tiene una serie de problemas. Primero, el cuello de botella, el volumen, qué significa eso. Claro. Cuando uno habla de distritos que tienen 300.000, 400.000 personas que llegan en un mismo día. Pero además de ese problema, sobre todo que epidemiológicamente no sirve, sabemos que un hisopado negativo en una persona que es asintomática tiene un altísimo porcentaje, cerca del 50% de las prioridades de que sea un falso negativo. Claro. Entonces puede dar una sensación de seguridad innecesaria. Entonces no alcanza con un hisopado negativo. Hay que mantener el distanciamiento como si todos fueran potenciales contagiados. Gracias.